La sexualidad femenina, un espacio en radio tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber. Con Elena Trujillo y Clemence Lonis, las psicoanalistas que se atreven a invadir los silencios. La sexualidad femenina, el mejor programa de la radio en la actualidad, se lo confirmo y se lo certifico. A esta hora sobre todo. Muy buenas noches. Hoy vamos a empezar con un secreto de belleza, esta vez es un secreto de verdad, de belleza de verdad. Es un secreto del poeta Miguel Oscar Carmenasa, que es nuestro maestro y de quien nosotros o nosotras nos alimentamos tanto. Y él dice, en un libro que tiene que se llama Aforismos, dice, la sabiduría también es un arte y ama a la muerte. Temblar, eso es lo que necesita el hombre para vivir. La naturaleza ya es sabia. El hombre tiene que ser otra cosa. Temblar, eso es lo que necesita el hombre para vivir. La naturaleza ya es sabia. El hombre tiene que ser otra cosa. Y la mujer también. Sí, temblar. Temblar. ¿Qué quiere decir temblar? ¿Cómo vamos a temblar? Emocionarse, vivir. La incertidumbre, el no saber qué va a pasar. Y este proyecto y esta relación y este encuentro, ¿qué van a ser? ¿Qué va a pasar? Dime, dime, dime cómo soy. Te lo digo muy guapa esta noche, Elena. Gracias. Queremos lunis. Entonces hay que aceptar que las cosas no son ni como las imagino, ni como fueron ayer, ni como me gustaría que van a ser. No, hay que atreverse a vivir, a temblar un poquitín, a temblar. Pero temblar no es tener miedo, es emocionarse. Poder encontrarse con las cosas de la vida y emocionarse. Eso es así, muy lindo. Aunque después nunca va a salir como uno quiere, que te van a decir una frase que no te gusta, que te van a pasar no sé qué. Pero es así, emocionarse y cambiar. Bueno, ahora hay modas que para emocionarse se suben a una alta montaña y se tiran por la montaña otra vez con el cuerpo, otra vez con el cuerpo. Siempre buscando sensaciones fuertes, como si lo más fuerte no fuera la palabra. Para esconderse detrás de una frase. Claro, cuán despistado estamos la mayoría del tiempo para no vivir la vida que propiamente es humana. Porque humana es la palabra. A veces, ayer escuchaba de Francisco Cabrales, Facundo Cabrales, perdón, escuchaba alguno de sus consejos y decía, no estás solo, estás despistado. El tipo decía que en soledad uno puede encontrarse con la escritura, con otros hombres. Es decir, que en realidad esos sentimientos que te hacen encontrarte con tus ideales, con tus fantasías de cómo deberías ser, de lo que deberías estar haciendo, te están despistando de la verdadera forma de aprovechar ese tiempo que te está tocando ahora ahí, porque uno no puede estar solo nunca, que puedes aprovechar para escribir, para escuchar música, para ver televisión, para ver cine, para producir un encuentro con otro humano. Porque en un libro hay otro humano, en una canción hay otro humano, hay otra persona en otro lugar del mundo que está escuchando lo mismo que tú y está sintiendo lo mismo que tú. ¿Cómo te vas a sentir solo? Por tanto, si me escapo cada vez buscando sensaciones fuertes porque siento que eso es la vida, me estoy perdiendo la oportunidad de transformarme y transformarme es transformar tu inteligencia social, no tu inteligencia corporal. No invertir dinero en un cuerpo que caduca, sino que tenemos que producir palabras para encontrarnos con otros seres. Bueno, hay que invertir en el cuerpo para que dure mucho. Sí, pero no de la manera que estamos haciéndola. No, porque a veces además para tener emociones fuertes nos arriesgamos, tomamos riesgos así innecesarios. El amor existe y la libertad. Descúbrelo con nosotras. Podemos ayudarte a vivir mejor tus relaciones. Teléfono de consultas 91 55 96 436. Llámanos. He traído también hoy algún para nuestra nueva sección que se llama ¿Sabías qué? Mira, qué lista es esta chica. Clemón, qué preparada viene. Sí, un poquitín, un poquitín hoy. Entonces dice, ¿Sabías que no es el hombre que nos subyuga, sino que somos nosotras mismas las que nos sometemos a una pasividad frente a él? ¿De lo que dices? Bueno, es así, es así. Estamos así, sobredeterminadas. Muy difícil que justamente la mujer pueda, sin psicoanálisis, es muy difícil, que pueda desligarse de ese sometimiento a un hombre. Que podría ser el padre, que puede ser un hermano, que suele ser el marido, o el novio, un hombre. Claro, porque además, frente a todos esos sujetos masculinos con los que nos relacionamos o no nos relacionamos, es el hombre como lo masculino, como esa otra alteridad que además venimos diciendo que está también en nosotras lo masculino. Y en ese sentido, frente a ese masculino, nosotros cedemos esa posición femenina que además estamos diciendo que es mucho más interesante. Es mucho más interesante conocer de qué somos capaces nosotras mismas, conocer qué otras formas de gozar podemos tener en contraposición a aquello que el mundo ya nos ha mostrado como posible, que ha sido lo masculino hasta ahora. Pero es muy interesante eso que nos trae esa población, porque en muchas ocasiones decimos que son los hombres los machistas, que es la sociedad machista, que los someten de una determinada manera, que también es cierto. Pero ¿qué somos nosotras las que caemos en esas trampas que nos ponemos nosotras mismas? Bueno, no estamos. Socialmente estamos. Lo que no está es nuestra decisión. Es decir, que nosotras vemos cómo caemos socialmente en esa situación. Que nos cuesta mucho poder desviar y hacer otra cosa sin tener que someterme en esa ente masculina como... Porque esa pasividad también es para no entrar en lo social. Pero yo creo que incluso las mujeres que parece que no están sometidas a un hombre, porque no ves hombres en su vida, o porque son súper trabajadoras, directoras de no sé qué... Pero... Y entonces, porque es la pasividad, ¿cómo sería? Bueno, la pasividad, por ejemplo, es quedarse sin palabras. La pasividad, por ejemplo, es dejar que él decida, o que decida aquello que uno piensa que tendría que ser correcto. Fíjate que el otro día veía un reportaje sobre el surrealismo. Y de alguna manera hablaban negativamente de Salvador Dalí, que parece que era, bueno, el más... Tal vez el más poético. ¿Por qué? Porque el tipo era un poco excéntrico, el tipo se permitía... El más surrealista. Claro, romperle la cabeza a los demás. Y hablaban mal de él, por ese sentido. Yo creo que con la mujer nos pasa lo mismo. Si nos atreviéramos a ser más poéticas, es decir, a ser más novedosas, a no saber lo que vamos a decir hasta después de decirlo, nos sorprenderíamos a nosotras mismas. Porque qué coherencia buscamos. Huimos de la locura, pero nos vamos a encontrar con la locura. Huimos de lo establecido, pero al final caemos en los sistemas establecidos donde nos quieren encajonar como madres, como mujeres de un modelo determinado, que el sistema crea, no que nosotras seamos así. Frente a la posibilidad que tenemos de decir lo que se nos cante, que va a ser otra cosa de lo que creemos. Que no va a ser ninguna locura. Simplemente hay que dejarse hablar. Porque también es eso. No me tengo que quedar con estas palabras. Tengo que seguir diciendo y ver qué inteligencia se va diciendo en esas palabras. Porque es como el poema. El poema te habla de una realidad, pero una nueva realidad. No quiero llevarla a la realidad esta. Pero algo me está diciendo, alguna novedad que me va a ayudar en la vida, pues a generar una energía, a generar un encuentro con otra persona. Yo creo que la posibilidad que tendríamos que producir es a no compararnos ni con nosotras mismas ni con los hombres. A permitirnos producir alguna novedad. Claro, que entonces estamos acorraladas también por la moral. Por el bien, por el mal. Si le voy a quedar bien si hago eso. Si le voy a quedar mal. ¿Y qué es el bien? ¿Qué limito mis actividades? ¿Quién lo ha definido? ¿Para qué sirven? ¿Para qué sirven el bien y el mal? Claro, para quedar bien. Para no perder el amor, entonces. Pero lo perdemos. Porque que me certifiquen. Si yo digo que este es el mejor programa de radio. Busquemos la certificación. ¿Para qué sirve? Busquemos la certificación de ese bien. Porque para uno le hace bien y para otro no. Que no sirve. Además, no sirve en todos los momentos lo mismo. Por tanto, eso que me han mandado como bien, es un mal en muchos casos. Tengo que aprender a hacer... El psicoanalisis nos enseña. A dejarnos guiar por la poesía que hay en todos nosotros. Porque es un saber universal. Aunque usted no haya leído poesía en la vida. Que le recomendamos que lea. Y por eso también estamos trayendo poetas al programa. Y eso es el aforismo de Miguel Óscar Menaza, que es psicoanalista y poeta. Lo traemos para que de alguna manera usted entienda que también usted tiene que introducir en su vida frases que no sean tan coherentes como le enseñan los libros de texto. Que no sirven para nada. Claro, por eso también dicen que a la poesía no hay que entenderla. Hay que poder leerla. Ni las relaciones hay que entenderla, ni a las personas hay que entenderla, ni a las mujeres hay que entenderla. Eso que los hombres dicen, no la entiendo, no la entiendo. Pero ¿y para qué te va a servir entenderla si no se puede entender a las personas? Si no somos definibles, somos una producción totalmente modificándonos. Entonces, ¿cómo el día? Tú no sabes cómo va a ser este día. El sol sí, hay un movimiento determinado. Pero frente a ese movimiento determinado, frente a esa ley del movimiento de traslación y rotación, luego el día se va a producir nuevo cada vez. Pero me pregunto, ¿cómo sería el hombre y la mujer? ¿Empiezo a dejar de querer entenderme a mí misma o empiezo a dejar de querer entender al otro? Las dos cosas. Las dos cosas. Es, las relaciones humanas no transcurren en el orden del entendimiento, de la comprensión. Las personas no nos podemos comprender, nos podemos hacer entender en el sentido, nos podemos comunicar. Podemos asumir pactos. Podemos decir, venga, hoy vamos a cenar tortilla de patatas. Y cenamos tortilla de patatas. Aunque no quiera decir ello que a los dos nos guste de la misma manera. Pero podemos llegar a pactos. Decir, nos vemos a las seis, nos vemos a las seis. Podemos decir, mira, nos casamos, nos casamos. Pero de ahí no tengo que extraer nada más. No puedo pensar ideológicamente que el matrimonio va a ser lo mismo para ti, para mí. Que comer tortilla va a ser lo mismo para ti, para mí. Porque ni yo sé lo que va a significar para mí. Solo lo sabré después. Pero entonces, ¿dónde vivo? ¿Sobre qué sentido vivo? ¿No hay sentido? No hay sentidos. No hay sentidos. Los sentidos nos engañan. Cualquier definición que uno dé sobre la vida que vive es errónea. ¿Cualquier explicación también? Usted me explica la relación que tiene con su amante y es errónea, porque no es así. Usted me explica lo que hizo ayer y no es así. No es así. Es otra cosa. Además, se produce por interpretación psicoanalítica o bien por una interpretación poética. Y lo sabremos después. Incluso usted lo puede ver años después. Y decir, mira, este poema habla de lo que yo viví. A partir de septiembre, por tan solo 5 euros, podrás asistir los sábados por la mañana al taller de sexualidad que impartirán nuestras psicoanalistas Elena Trujillo y Clemón Slonis. Consigue tu plaza escribiéndonos a lasexualidadfemeninarradio.com Bueno, he traído uno para esta noche. Se llama Declaración de amor. Es de una poeta cubana que se llama Carilda Oliver Labra. Y dice, haz el amor, no la guerra. Pregunto si llevo corazón cuando despierto el peligro entre sus muslos. Si me equivoco cuando preparo la única trinchera en su garganta. Yo sé que la guerra es probable, sobre todo hoy, porque ha nacido un geranio. Por favor, no apuntéis al cielo con vuestras armas. Se asustan los gorriones. Es primavera, llueve y está el campo pensativo. Por favor, derretiréis la luna que da sobre los pobres. No tengo miedo. No soy cobarde. Haría todo por mi patria. Pero no habléis tanto de cohetes atómicos. Que sucede una cosa terrible. Lo he besado poco. ¿Te ha gustado? Hay que besar más. Hay que besar más. Pero ¿viste cómo está asociado el amor con lo social? Es decir, que es una declaración de amor. Y ella hace hincapié. Es decir, es una cosa que no puede ir una cosa sin la otra. Bueno, para el próximo programa vamos a hablar del amor y del enamoramiento. Ok, de acuerdo. Ahí estaré. Hasta la próxima. Buenas noches. En la noche éramos eternos, moríamos cada vez como para siempre. Primero los dos juntos, después nos besábamos. Y volvíamos a morir cada cual en su tiempo. Y volvíamos a morir cada cual en su tiempo. En la noche éramos eternos. En la noche éramos eternos. La noche éramos eternos. Tus gritos de amor atraían sobre nosotros a los fantasmas de la bruma. La sexualidad femenina. Un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Con Elena Trujillo y Clemence Lonis, las psicoanalistas que se atreven a invadir los silencios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!